Bienvenidos a su canal del estilo Chef Roger hoy vamos a preparar unas riquísimas conchas integrales Comenzaremos mandando saludos para Clementina que nos ve en Monterrey, Nuevo León para Marta Irene Morales que nos ve en Tabasco y para Nitzia Carrera que nos ve en Baja California un saludo a todos ustedes y muchas gracias por estar aquí recuerden que ustedes son la parte fundamental de este canal anteriormente ya hemos preparado algún video de algunas conchas y ahora les voy a preparar unas conchas con harina integral esta harina integral la consiguen en los supermercados específicamente yo la conseguí en un Walmart en el área de harinas y también la encuentran en las tiendas de materias primas con un chocolate o con un café que más podemos pedir, recuerda que si tú no tienes amasadora en la parte de aquí en la hito voy a dejar el link para que vayas a ver el video de técnicas de amasado ahí verás el proceso de cómo se hacen manualmente todas estas masas realmente la mayoría se hacen de la misma manera simplemente van cambiando los ingredientes a utilizar recuerda dejarme un dedito arriba si te gustan las conchas comentame en la parte de abajo que te pareció esta receta y recuerda que si las preparas o preparas algún platillo del canal mandame tu foto en mi Facebook en la caja de la descripción te dejo los links vamonos rápido a hacer estas ricas conchas vamos a utilizar 250 gramos de harina de trigo la vamos a tamizar y utilizaremos 150 gramos de azúcar de estos vamos a tomar 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de harina vamos a utilizar 11 gramos de levadura instantánea como verán es una cucharada utilizaremos el doble si es levadura fresca le pondremos media taza de agua tibia batiremos muy bien y dejaremos reposar por unos 15 minutos vamos a utilizar 250 gramos de harina integral la cual mezclaremos con la harina regular ya que fermento la levadura vamos a agregar las harinas 2 huevos el restante del azúcar 90 gramos de mantequilla partida en cubitos y a temperatura ambiente media cucharada de canela en polvo una cucharada de esencia de vainilla y una pizca de sal vamos a mezclar muy bien y a amasar recuerda que te dejo el video de tecnicas de amasado para que lo puedas hacer a mano sin ningún problema si es necesario vamos a agregar un poco de agua esto dependerá de la harina yo le he agregado un cuarto de taza mas de agua recuerda que en estas batidoras hay que raspar las orillas y la pala para que se amase parejo en maquina tarda como 15 minutos siempre a velocidad 1 y a mano va de 20 a 30 minutos dependiendo de su experiencia en amasar vean la textura que es bastante flexible me pondré un poco de aceite en las manos y vamos a cubrir la masa ahora la dejaremos reposar en un lugar tibio cubierta con un trapo humedo hasta que replique el tamaño vean como ha crecido ahora la voy a ponchar y vamos a amasar por un minuto mas solo para integrar bien y ponchar los hoyos vamos a ir preparando la cobertura utilizaré 150 gramos de manteca vegetal margarina o mantequilla la que usan las panaderías es manteca vegetal yo en esta ocasión hice una mezcla de mitad manteca y mitad margarina le pondremos 140 gramos de azúcar glass y vamos a batir esto si es necesario hacerle en una batidora del tipo que ustedes quieran cuando se haga blanca y espumosa vamos a agregar 160 gramos de harina de trigo y batiremos solo para integrar nos va a quedar una masa con nuestra masa vamos a formar unas bolas el tamaño regular es de 60 gramos es un poco mas grande que un limón con esta cantidad me salieron 17 conchas vamos a bolear lo haremos asi apretando hacia abajo y girando el chiste de bolear es formar la bola y cerrar la costura que esta abajo como lo vemos aqui pondremos en una bandeja para hornear con manteca o pueden utilizar papeles encerados a mi me ha gustado mucho esta técnica ya que no se pegan y puedes moverlos si no tienes suficientes charolas con la masa de la cobertura tomaremos una bolita estas son como de 20 gramos aproximadamente haremos una tortilla con las manos enharinadas y vamos a poner sobre la masa y vean con nuestras manos la aplastaremos suavemente cubriendo muy bien toda la bola ya que al fermentar se van a expandir pasaremos nuestro cortador de conchas enharinado y si no tenemos cortador no se preocupen les dejare una opción con una raspa o la parte de atrás de un cuchillo vamos a marcar pasando de lado a lado firmemente ahora si vamos a dejar reposar hasta que dupliquen su tamaño en días de calor en 2 horas ya están en días con frio hasta 4 horas vean como han inflado ahora si vamonos al horno vamos a hornear por 15 minutos aproximadamente a 190 grados centígrados aquí están listas nuestras conchas las sacamos vean que bien se ven nuestras conchas integrales aquí están los dos diseños y los dos se ven muy bien abriré una y vean como nos queda esta muy suave muy esponjosa y muy rica por lo pronto es todo no se te olvide de regalarme un like si te gustan las conchas comentame que te pareció la receta y nos vemos a la próxima chao